Tauberga, una pequeña ciudad de 25 kilómetros al sureste de Misrata, que fuera habitada en su mayoría por negros libios, legado de sus orígenes del siglo XIX como una ciudad de tránsito en el comercio de esclavos. Tauberga es ahora considerada un pueblo fantasma. El día 11 de agosto, tras largos combates entre los rebeldes de Misrata y los leales a Gadafi en Tauberga, los soldados del Consejo Nacional de Transición finalmente lograron tomar la ciudad. Ese día, los escasos medios de comunicación que llegaron al lugar observaron a un gran número de ciudadanos encerrados en un contener metálico al que la prensa no pudo acceder. Civiles ensangrentados en las calles y se encontraron con una mujer egipcia que había perdido a nueve de sus doce hijos durante el ataque. Los últimos habitantes de Tauberga se esconden en la parte antigua de la ciudad, donde es casi imposible el acceso. Aún así, hay testigos que confirman que la situación es sumamente angustiante, sin agua ni comida. Los últimos habitantes de los peores, los dueños de Tauberga se encendió en la parte 그런복e del Tauberga y se descubrió el El Tauberga. El Tauberga se metió en la parte advisata también en la parte superior del Tauberga. El Tauberga se metió en la parte superior de los peores en la parte superior del Tauberga.